El presidente argentino Alberto Fernández anunció que a partir de las 00 horas local de este viernes inició la cuarentena total por la pandemia de COVID-19 en su país, con lo que se convierte en el primer país de Latinoamérica en decretar dicha medida. El decreto emitido la noche de este jueves prohíbe a toda la ciudadanía abandonar sus hogares con la excepción de salir a comprar alimentos o medicinas. La medida se prolongará hasta el 31 de marzo próximo. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas, dijo Fernández en conferencia de prensa. Los únicos que quedarán fuera de la medida serán los funcionarios gubernamentales, personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sector salud, así como quienes laboran en las industrias alimenticias y farmacéuticas. También se exime a personas con discapacidad, personas mayores, menores de edad y adolescentes o personas que necesiten atender servicios funerarios y cremaciones. Hasta las 12.25 hora local, la Universidad de Johns Hopkins reporta 128 casos en territorio argentino, tres fallecimientos y tres pacientes recuperados del virus.